Una de las sensaciones más dolorosas que siente un hombre cuando siente pertenencia por una pareja o por cualquier cosa son los celos. Los celos te provocan dolor, te provocan incertidumbre, te provocan toxicidad, te provocan inquietud, dolor de estómago, miedo. Y entonces, ¿qué podemos hacer para no tener celos? Bueno, lo primero es saber que tienes celos, porque, ¿qué son los celos? ¿Los celos qué es? Que esa persona es tuya, que te pertenece a ti, que siempre va a estar contigo, que nunca va a salir de tu vista. Bueno, punto número uno, supongamos que estamos en una época normal y esa persona va, como yo lo viví, que además lo viví, se va a estudiar fuera, se va a estudiar a 100 kilómetros de tu casa, o sea, y no hay teléfonos móviles. En aquella vía, la época de las cabinas, hablamos de finales de los 90 y de principios de los 2000. Los móviles aquí en España se empiezan a popularizar en el año 99, más o menos, antes los tenía poca gente. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer para estar tranquilo? Pues mira, lo primero es, no es tuyo. Segundo, déjala tranquila, en el sentido de no la agobies, pero al mismo tiempo, que no te agobien a ti. Supongamos que estamos en otra época normal, puedes salir de fiesta, puedes ir de fiesta, te vas de vacaciones con tus amigos de la universidad al acabar el curso. No, tú no puedes ir porque tú eres malo, pero ¿por qué soy malo si nunca te he demostrado nada? Bueno, entonces, la primera cosa que yo aprendí es, si intentas controlar a alguien, lo empiezas a perder, lo empiezas a perder. Segundo, te vas a empezar a montar unas cábalas o cacaos mentales, que bueno, vas a empezar a pensar que hasta cuando va al médico, es como el cuento del butanero, del fontanero, o sea, que vamos, que va allí a lo que va, o sea, no va a poder ir la chiquilla ni al ginecólogo. Entonces, no es tuya, y tú no le perteneces, nadie es de nadie, en el caso somos de nuestros padres, y hasta el Estado español dice que los niños no son de los padres. O sea, que fijaros, al nivel de psicopatía de los gobernantes que tenemos, entonces, ¿cómo vas a pensar que tú eres dueño de una persona? O por mucho que la ayudes, o porque pongas dinero, va a estar ahí para ti siempre. Que no, que no, que las cosas se terminan, igual que empiezan. Entonces, para no hacer este vida insoportable, excesivamente largo, los celos son destructivos, los celos son tóxicos, los celos te van a dañar. Yo tengo un sentido que es, si no es mía, que sea de otro. Entonces, alguien dirá, ¿cómo puedes hacer esto? Pues mira, yo por ejemplo me tomaba risa y decía, cuando yo me muera, sal con quien quieras. Tonterías, dedícate a lo que te dé la gana. Eran otros tiempos, se podían decir otras cosas, hoy no se pueden decir, ni se deben decir. Haz lo que te dé la gana, vete con quien quieras. Prueba con otro para ver si tiene la tranca mejor en forma de rosca, si es más grande, si le sube y si le baja, si es capaz de chingorrotear ocho veces, pero yo que sé, vive del porno, pero yo que sé lo que hay que hacer, que no es mi problema, que yo no voy a andar detrás de nadie. Entonces, empecé a darme cuenta de que pasaba de todo despreocupándome de las cosas. Sí, 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 así como lo hice, igual que ahora. Estas cosas que hablan del, no te preocupes de lo que no puedes controlar. Entonces, ¿para qué te vas a agobiar de que te van a poner un vinchazo? Escapa mientras que puedas y el día que te lo pongan, pues ya verás. Si después vienen más, entonces tú cuanto más tarde mejor. Entonces, ¿qué son los celos? Los celos son una de las cosas más destructivas que hay. Los celos demuestran que esa persona es insegura. No demuestran que te quiere mucho, que te ama, que te adora y que te va a cuidar. Al revés, demuestran posesión, esclavitud, sensación de derecho sobre ti. La verdad, prefiero estar solo. Si tengo que andar con una persona que me va a andar creando dudas, si me va a crear dudas el hecho de cómo gestione sus redes sociales, si no me gusta que sean demostrando, si me molesta el hecho de que va a tener un tatuaje y la va a ver el tatuador, si me molesta... Es que si te molesta todo, todo, lo mejor que puedes hacer es no estar con nadie, porque el tóxico eres tú. A ella no la vas a cambiar. Y partiendo de la base de que los celos los puede tener cualquier relación, cualquier sexo o cualquier género, te puede tocar, te guste una cosa o te guste la otra. Y ellas también. No solo son ellas las celosas, no solo somos nosotros los celosos y los posesivos. Y no siempre se hace daño por celos. Entonces, como tenemos unos políticos que están seguido creando dolor, lo que hay que hacer es no tener sentido de pertenencia. ¿Cómo? Pues no me compro casa, pues la alquilo. Pues arrendo un coche cuando me voy de vacaciones. Pues hago un renting en una empresa. Puedo hacerle un renting a un ordenador. Cuantas menos cosas tengáis y sean vuestras, mejor. No hay que pagar impuestos de sucesiones, no hay que pagar herencia, no hay que pagar nada. Pagas alquiler y si no te gusta, te vas. Y si quieres cambiar de ciudad, te vas. Pues si quieres cambiar de pareja, si quieres cambiar de lo que tú quieras, te vas, te vas, ya está. Nada de andar dando explicaciones. ¿Es bueno sentir celos? Es bueno sentir celos para comprender cómo funciona el sistema de sentir celos. Pero no es bueno tener celos continuamente porque te van a robar la cabeza, te van a robar la mente. Entonces, yo los celos es una cosa que aprendí a controlar. Entonces, cuando me ha pasado que me enamoro, idealizo, porque es una cosa, es un defecto de cada uno, ¿no? Cada uno tiene sus defectillos y comete sus errores. Entonces, cuando idealizo a alguien, me encuentro que si son ya hechas y derechas, lo que más les interesa es que les den seguridad. ¿Cómo les va a dar seguridad un tío que medio año está desempleado, que no tiene propiedades, que vive al día, que tiene pocos ahorros, que está pagando coche, que vive para él, que pasa de todo, que le importa un huevo las apariencias, que pasa del personal, que nunca hace nada en el sentido de quedar bien, si queda bien, quede, y si no también, si te gusta como es, bien, y si no, puro y salvaje, y no hay nada que hacer. Entonces, me he encontrado durante los últimos años que excepto que me conocieran ellas directamente a mí y me buscasen por alguna razón. Recuerdo una madre con la que pude haber tenido algo, pero no sucedió, pero fue ella la que dio algo en mí, porque yo tengo una personalidad muy fuerte. No en el sentido de que sea fuerte, ni en el sentido de que tenga mucha fuerza, ni en el sentido de que esté todo el día peleándome con la gente, no. Personalidad fuerte en el sentido de que lo que digo es lo que voy a hacer. Y si no te gusta, paso de todo. Y excepto que me quede otra, y no tenga manera de escaparme de esas cosas extrañas que te piden las personas, los jefes, la familia, el trabajo, los compañeros, cualquier cosa, no la voy a hacer. Voy a acabar observando como hay que hacerlo y lo haré a mi memoria. Digo a mi memoria, perdón, a mi manera. Entonces, esa forma de... De hecho, fijaros, es una sensación. Master me abrió el canal, a mí el primero que me dio pie fue Ludovico, y nunca he creado un vídeo para mí. Entonces, ni vivo de esto, ni me preocupa de esto, he dado la cara, me enfrento al sistema, sigo dando los mensajes, no utilizo el nombre de ellas, no las insulto, puedo cambiar cada X tiempo de forma de hablar, siempre soy directo, os digo las cosas sin miedo, no tengo ningún problema a que sepa que me estén fastidiando, que lo hacen, pero qué más da. Entonces, yo enfrento mis miedos en la misma sensación de que sí que los tengo. Entonces, hay dos soluciones, o vas a por ellos y te los quitas. Entonces, yo solo recuerdo tres veces donde yo tuviera sensación de celos. Una vez fue en el viaje de lo que le llaman el viaje de fin de curso de la universidad, que por alguna razón dudé de ella, llevaba ya con ella cinco años y por alguna razón dudé de ella, se fue de viaje al Caribe y cuando vino del Caribe le pregunté si se había acostado con alguien y me dijo qué tonto eres, te quiero, no me acosté con nadie y ya está y terminó la historia. Bueno, ¿seguro? A ver, claro, hay que tener en cuenta que iba a estar con médicos, con futuros profesionales y evidentemente yo pues aún no había desarrollado bien mi, bueno, la verdad porque siempre fui en viva la virgen, pero bueno, la cuidaba en la medida que la tenía que cuidar. Ese día sí fui celoso. Recuerdo otra vez que además a ella le gustó que estábamos en un bar y un tío se le quedó mirando porque siempre hay momentos donde una mujer, perdón, donde una chica está guapa, muy atractiva. Entonces, en esos momentos de principios de juventud que se visten bien, que la ropa le queda fenomenal, que tienen todo en su sitio, que sus ojos son bonitos, además era clarita de piel y tenía los ojos verdes, estábamos un día en un bar y yo me fijé como el tío la miraba. Entonces yo la tenía del brazo, la aferré contra mí y la apreté contra mí y me dijo ¡Oh, qué raro que tú hagas eso! ¡Me gustó! Pues precisamente es lo que os quiero decir. Si tú no les demuestras, no les demuestras esa inseguridad del celoso, al final hasta te lo agradece porque sabe que la vas a cuidar y sabe que le vas a dar libertad y sabe que lo vas a tener ahí. Si Máster confía en mí será porque no lo defraude y porque no lo engaño, pero cualquier día él sabe que tiene aire libre para decirme señorito Buantío Sí, señorito Marcos, ¿se puede usted arrascar la mandanga y por aquí de paseo a donde le toque? Usted aquí ya no hay ni participa ni juega más aquí. Y nada más. Es decir, nadie tiene ninguna obligación conmigo. No hay que ponerme en un pedestal y subirme a una cruz. Tampoco tengo pensado subirme de la cruz, ya la viví en vida, me va llegando lo que tengo. Y la sensación de celos la tercera vez la tuve una vez borracho y ese día sí que me comporté como un retrasado mental. Fue el peor día donde me comporté con una persona en el sentido de ser el tonto y me refiero a ser mi pareja y no se lo recomiendo a nadie. El alcohol y las drogas si vas en estos tiempos te pueden meter en unos líos monumentales. Aparte que si tienes pareja la puedes perder porque hoy en día tiene mucho donde elegir y no van a salir con el primer tonto que les diga la primera tontería que se le ocurra. Entonces, partiendo de la base de que todos vamos aprendiendo de nuestros propios errores y hay que abrir las puertas el corazón y la cabeza a decir yo estuve allí y la cagué. Yo os recomiendo que trabajéis y gestionéis muy bien el tema celos porque los celos hacen muchísimo daño y es más puedes acabar cometiendo un gran error se puede convertir en tu tumba puedes acabar en la cárcel te va a quedar marcado eso para siempre no vas a poder limpiar nunca tu currículum no te van a contratar en los trabajos cuidado con lo que dices porque aquí esta semana en España estamos viviendo el caso de la hija de jurado y su ex marido y la que están montando por unas cosas por otras por otras y por unas y todo está relacionado al final. ¿Por qué? Pues porque al final nos juntamos con unas y nos juntamos con otras y seguramente la mayoría de veces nos juntamos con la persona equivocada y como luego nos comen la cabeza y hace falta dinero y la sociedad nos utiliza para crear mayor enfrentamiento y una guerra de sexos pues los celos forman parte de esa cadena que hay que romper para poder avanzar y al final lo único que nos queda es nosotros mismos nuestros familiares van a ir muriendo hoy mismo dijeron que en España en un solo año cayó la esperanza de vida un año en un solo año la esperanza de vida cayó un año imaginaos que el próximo año dicen que cayó dos ya sumaría tres es decir cada vez esos que nos decían que íbamos a morir más ancianos al revés igual cada vez morimos más jóvenes por eso todo esto que está pasando está muy bien planteado está muy bien preparado y como nadie sabe de nosotros lo que vaya a pasar no se va a enterar ni el tato ni la tata ni el teto y es más yo insisto y lo digo apartar de vosotros a la gente tóxica y a la gente que no os aporte cuando veas que un tío es celoso y machista apártate de él porque te va a meter en un lío cuando veas que un tío cree que algo es de él apártate de él porque el día de mañana te puede complicar a ti y te pueden acusar a ti de que no hiciste nada para defender a la otra persona y esos son aprendizajes que yo los he tenido cerca los he visto he visto a personas que eran mala gente las he avisado a ellas y no escuchan nadie te escucha cuando le estás dando un aviso yo he avisado a varias personas de la persona que tenían cerca pero como no quieren oír porque el amor es ciego pues no hay nada que hacer así que al final lo único que podéis hacer es gestionar vosotros esa emoción y esa emoción que es sentir desapego de la que Marta te ha hablado más veces minimalismo y más cosas y que nada es nuestro la libertad la sensación de vivir libre esa que queréis para vosotros que también sea para ellas y hasta aquí pues llega el aprendizaje para mí mismo de hoy de mis propios recuerdos de mis propios errores y abrir una puerta más a demostrar que que uno es un ser humano que hace muchas cosas mal y que la única manera de hacerlas mejor es aprender y para aprender hay que engañarse y como sabes que aprendiste porque lo dejas de hacer y no hay tampoco muchas más vueltas que darle porque al final la única vuelta que hay es esta un saludo y a cuidarse mucho ánimo y fuerza que falta no os va a hacer